Que todo parezca es un libro que cumple un año en estos días y está dividido en dos partes el don de la escarcha y esclusas Yo comienzo leyendo el primer poema del libro que abre la primera parte Entonces quedamos en eso Tú esparces la lluvia, yo afino el tambor Los trombones del viento Tú destilas fragancias en las viques de cristal El fabulador acreditará los hechos Que prosiga Afrodita allá en el palmaso Sus clases de danza, arco y esgrima Ración enlazar los aconteceres venideros Tú las turbinas de corrientes y oleajes Yo limarás perezas sobre asuntos como la muerte El poder invita a su fiesta Cuenta contigo para el brindis La lina mente de Agasaja Codicia la integridad de que carece Gracias por ver el video